Encadenadas permanecen estas mujeres a las afueras de la empresa, por lo que para ellas es un despido injustificado. Según estos documentos, son señalados de haber cometido presuntamente fraudes en la factoría y por supuesto sin cumplimientos al Código de Ética y al Reglamento Interno de Trabajo. Ya llevamos desde el 10 de enero, donde llevamos noches sin dormir, buscando evidencias para poder controvertir todo lo que nos están injuriando, lo que la empresa le apoyó y le acolitó a cinco personas que dijeran que nos desprestigiaran y añaran nuestro buen nombre acá en el corregimiento del centro. Nosotros hemos organizado dos reuniones, una con Ecopetrol, otra donde participó parte del gobierno de la alcaldía municipal de Barranca Bermeja y la empresa ni siquiera se atreve, es una falta de respeto porque ni siquiera se atreve a controvertir cualquier argumento que da la organización sindical, solamente dicen que es una decisión tomada y que los que vienen a la reunión no tienen ninguna posibilidad de reversar este proceso. Este dirigente sindical en sus manos mantiene las pruebas de los procesos que para él carecen de fundamento y por el contrario han servido de presuntos señalamientos personales en contra de las afectadas. Haciendo el análisis y atendido los descargos podemos identificar que hay cuatro personas que son totalmente inocentes, habiendo surtido una violación al debido proceso. Según el artículo 14 de la convención colectiva recientemente firmada con la USO, consideramos que hay cuatro casos que son totalmente inocentes. Tengan un poquito más de consideración personalmente con las mujeres, rechazamos rotundamente como mujer que soy, como madre que soy, rechazamos rotundamente esta masacre laboral que más Astoria hoy le hace a nuestros compañeros. Aseguran que este proceso ha dañado presuntamente la honra y el buen nombre de los afectados, asimismo fueron al parecer sometidas al daño de sus hojas de vida a nivel país en la industria petrolera. Los echaron, los echaron, somos tres mujeres, de las seis personas también somos tres jóvenes de 29 años, donde nos están sacrificando, mejor dicho ya nos mataron nuestra vida laboral, donde era también una familia completa y eso no les importó. Fue algo netamente la verdad personal, que la persona que llevó el proceso, los procesos disciplinarios de todos, fue la que hizo que todo el proceso se viciara. Nos están dañando la hoja de vida a seis personas del Corrimiento del Centro y no tan solo eso, sino que también psicológicamente en este momento es un trauma para ellos. Y también nos están también desplazando, desplazando forzosamente a esas seis personas, porque si aquí no le dan trabajo aquí en el Corrimiento del Centro, ellos tienen que ser desplazados y no vamos tampoco a permitir como es Maza y también diferentes empresas de aquí del Corrimiento del Centro que vienen y hacen lo que se les da la gana con la comunidad y nosotros en este momento nos quedamos callados. Al cierre de esta edición, Enlace Noticias continuaba a la espera de respuestas de la empresa contratista señalada por estos ex trabajadores.